Pedro Sánchez despeja el camino de la princesa Leonor. La armonía llegó a España. Un tema que tenía muy al pendiente a Zarzuela de cada uno de los pasos que se daban desde Moncloa era la fecha en la que se disputarían las elecciones nacionales con las que se conformarían el Parlamento, el Congreso y el Senado. Hasta el momento, se sospechaba que el decimoctavo cumpleaños de la princesa Leonor, 17 años, sería uno de los momentos más complicados para la corona española. Pues la agenda parlamentaria sostenía que para el 31 de octubre aún estarían conformadas las instituciones ante las cuales la heredera a la corona debía jurar, tal y como lo indica el artículo 61,2 de la Constitución. Debido a los resultados electorales del 28-M la decisión del actual presidente del gobierno de España fue determinante. Adelantar las elecciones que se tenían en mente para el próximo mes de diciembre fue una de las medidas más extremas que se tomaron en los últimos tiempos. Pedro Sánchez, 51 años, es contundente y sostiene que asume los resultados, es por ello por lo que su objetivo es terminar con esta agonía y entiende el mensaje del pueblo. Asumo en primera persona los resultados del 28-M y creo necesario convocar elecciones. Los españoles tienen ahora la palabra. Las medidas que cambian los planes de la princesa Leonor. Con ello, la decisión de Pedro Sánchez tiene repercusiones inmediatas en los planes que hasta el momento parecían estar rodeados de incertidumbre y generaban sólo rumores en los pasillos de Zarzuela. La princesa de Asturias, finalmente, tendrá la oportunidad de comenzar a escribir una de las etapas más importantes en lo que se refiere a su historia como parte de la monarquía española. Esta ceremonia representa el primer acto público de juramento de acatamiento a las leyes del futuro monarca, es por ello por lo que se le brinda tal interés. Sin lugar a dudas, las elecciones del 28-M fueron un golpe muy duro para el partido que representa Pedro Sánchez, es por ello que la respuesta del Partido Socialista Obrero Español marca un antes y un después en lo que venía siendo su campaña política en este último tiempo. Pero sobre todo libera el camino de la jura de la primogénita del rey Felipe dejando en claro que para el próximo 31 de octubre el marco podría ser perfecto para que la sucesora tenga la oportunidad de cumplir con lo que hasta el día de la fecha fueron tradiciones a las que la monarquía se mantuvieron fieles. Lo cierto es que de ahora en más se pone en marcha el plan con el que la princesa Leonor pasará a ser parte de la historia. Tras la decisión de Pedro Sánchez el terreno queda prácticamente disponible para que desde Zarzuela se enmarque cada una de las pautas que se deban cumplir en esta jura que sellará el comienzo de una era en la vida de la heredera a la corona española. La princesa Leonor ante una etapa trascendental. En las últimas horas, el nombre de la princesa Leonor volvió a ser noticia tras la decisión de adelantar las elecciones. Lo cierto es que Pedro Sánchez deja el camino listo para que la jura de la futura heredera a la corona se dé tal y como lo imagina Zarzuela en el día de su cumpleaños número 18. Gracias por ver el video.